Hace minutos en esta edición central de Noticias compartíamos las imágenes de la reunión que en Casa de Gobierno Alberto Fernández encabezó con organismos de derechos humanos. Y quien estaba en esa reunión es Tati Almeida, que hoy está en esta edición central. Tati, gracias por venir. Buenas tardes. Al contrario, chicos, gracias a ustedes. Y a vos, Pablo, te felicito. Muchas gracias. Porque volviste al lugar donde nunca te tendrían que haber sacado. Así que, bienvenido. Bueno, gracias, Tati. Muchas gracias. Bueno, nos introducimos en la nota con Tati Almeida. Gracias. Y de corazón. La reunión con Alberto Fernández. ¿Cuántos años hace, Tati, que vos no pisabas Casa de Gobierno? Bueno, como comentábamos, ¿no? Cuatro años donde fue una casa tomada por el macrismo, desde ya. Por ese macrismo que lo que hizo en esos cuatro años, y todos los días, y por diferentes motivos, violar los derechos humanos. Así que hoy nos parecía mentira haber vuelto otra vez. ¿No es cierto? Con este gobierno popular al cual tenemos que todas, todos, todes, porque yo también me he actualizado, ayudar. Porque no va a ser soplar y hacer botella. Pero fue tan lindo. Es con una alegría entrar y saber que los derechos humanos, que los pañuelos, volvieron a la Casa de Gobierno, ¿verdad? Y después, bueno, fue una reunión tan amena, tan distendida, donde Alberto llegó un momento que se emocionó. Y de qué manera, cuando, bueno, por ejemplo, Aide García Abuela, que es la presidenta de Madres, pero sobre todo, cuando ella le contó que, es cierto, fue una de las 14 primeras madres que fue a la Plaza de Mayo, ¿no? Y realmente, como te digo, estaba muy conmovido, Alberto, y no hacía más que él agradecernos a nosotros por toda esta lucha de tantos años. Éramos 13 los organismos de derechos humanos que estuvimos allí. Y te vuelvo a repetir, con un placer, porque se habló de todo, de todo, de los presos políticos, donde, bueno, justamente, Alberto comentaba que la cantidad de personas que están presas arbitrariamente, donde esta justicia, bueno, todavía, justicia, más que justicia, injusticia, donde este poder, este partido judicial, porque se convirtió en un partido judicial, donde realmente se perseguía a todos los opositores, ¿no es cierto? Y como comentaba Alberto, que no es nuevo esto, que él está escribiendo un libro, justamente, ¿no es cierto? Sobre ese partido judicial, poder judicial, que está tan corrupto, tan corrupto. Todo lo que hay que hacer, realmente. Pero bueno, todos ahí le comentábamos, ¿no es cierto? Primero, agradeciéndole a él que nos haya recibido, y no permitía que le agradeciéramos. Él nos daba permanentemente las gracias a nosotros. Pero diciéndole como que es real, ¿no? La esperanza que uno tiene. Es realmente... Y ver a tantos que ha nombrado, a tantos jóvenes, porque realmente en los puestos importantísimos hay nietos, hay hijos. Entonces, como estaba ahí Horacito Pellacán, yo le digo Horacito, ¿no? Por el tamaño, precisamente, ¿no? Sí, sí, el tamaño muy alto, sí. Claro, desde el cariño, ¿no? El secretario de Derechos Humanos, Guado, ministro del Interior, todos los chicos jóvenes que lo hemos visto, como dicen, de potrillo, cómo han crecido políticamente, y tenemos la certeza que ese compromiso que ellos han asumido, vaya, si lo van a desarrollar y de qué manera, ¿no? Tati, estamos viendo imágenes, justamente, de todo lo que iba pasando hoy. Mientras nos está contando esto, vemos las imágenes al aire de que él, de Alberto, se levantó, le dio un beso a cada uno. Más allá de esto, ¿con qué sensaciones se van? ¿De esperanza? ¿De que en algún momento va a haber más justicia para los derechos humanos? Bueno, claro, claro que sí, viste, ya te vuelvo a repetir, los derechos humanos hemos vuelto a la casa de gobierno. Vos sabés que yo, en mi apuro y en mi euforia, digo, ¿por qué hemos vuelto a la Casa Blanca? ¿Tal luego a la Casa Blanca? ¿Para qué? La carcajada, digo, bueno, che, alguna vez me visita el alemán, ¿qué le voy a hacer? Pero sí, es cierto, con mucha esperanza, ¿sabés? Sabiendo, como con Cristina, que van a hacer todo lo que está a su alcance para sacar a flote la Argentina. Por eso, más que nunca, tenemos que estar unidos, pero no de la boca para afuera como un eslogan, no. Realmente dejar las diferencias. Bueno, yo creo que lo único que podríamos decir, de agradecerle a Macri, es que por él lo juntamos todos. Porque realmente fue una cosa maravillosa, y por algo, lo sacamos, pero legalmente, el 27. El pueblo le dijo, basta. Y acá estamos. ¿Tati, en algún momento de la reunión, el presidente Alberto Fernández le hizo un diagnóstico de cómo está hoy, de este presente, de este país tan complicado? Bueno, en general, lo que él decía, todo lo que había que hacer, y uno lo puede ver, porque yo he estado, por ejemplo, con otro querido, Nicolás Trotas, en educación, cómo lo han encontrado, todo, todo, ni hablemos cultura. O sea, es lamentable. Pero además, fíjate, se ve mucho odio que esta gente nos ha tenido, porque nunca se imaginó Macri y compañía que se iba a encontrar con esa muralla de resistencia, porque no nos vencieron, ¿no? Cada vez la resistencia fue mayor, mayor y mayor. Siempre pacífica. Pero bueno, es lo que decíamos nosotras en su momento con Macri, cuando había marchas, cuando había todo, había que salir, poner el cuerpo. Lo decíamos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones, seguimos de pie, seguimos de pie desde ya. Tati, hay declaraciones de hace muy pocos minutos de Alberto Fernández. Las realizó a través de Twitter, con respecto a la reunión que estuvo con ustedes. ¿Y qué dijo? La compartimos ya mismo. Ahí, dale, dale. Lo que escribió el presidente de la nación, a través de Twitter, luego de la reunión que mantuvo con los organismos de derechos humanos, justamente en casa de gobierno. Allí está, ¿eh? Alberto Fernández, Estela, Tati, y los organismos de derechos humanos, saben lo que siento por la lucha que han llevado adelante. Una inmensa admiración. Por eso les digo que no necesitan pedir audiencia. Para luchadores y luchadoras de su talla, las puertas de esta casa están siempre abiertas. Lo firma Alberto Fernández, esto lo acaba de escribir, y son las primeras declaraciones, Estati, después del encuentro que mantuvo con ustedes. Te juro que emociona. Sinceramente. Ni miras de comparación cuando se lo fue a ver a Macri, ¿no? Una falta de respeto desde el primer momento, una cosa, pero eso ya fue, ya fue, ya está, ya fue. Ya lo fuimos, que es diferente, ¿eh? Lo fuimos legalmente, ¿no? Legalmente. Pero realmente, qué sé yo, es como un hijo nuestro, como lo es Cristina, desde ya, ¿no es cierto? Y realmente lo dice de corazón, y es verdad, es verdad. Lo que él opina y lo que transmite, ¿no? Pero la que les espera, pobre, ya se está viendo, ¿no? Ya se está viendo. Pero bueno, adelante desde ya, porque tienen nuestro apoyo. Y el del pueblo, ¿no? El del pueblo. Tati, hace dos días, recién hablaba de Néstor, de Cristina, durante esas presidencias hubo gestos muy puntuales con respecto a los desaparecidos de la última dictadura cívico-militaria. Hace dos días, robaron la placa en homenaje a su hijo. Dicen que ya habrían encontrado quién es la persona. Bueno, así fue. Fíjate que esa placa, porque Alejandro, mi hijo, Alejandro Martín Almeida, tenía 20 años, cuando lo detienen y desaparecen. Y él estaba cursando primer año de medicina. Y un día vivía conmigo, ¿no? Llegó de la calle y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar en el Instituto Geográfico, en ese momento militar, porque tengo un parcial. Esperate, ya vengo. Bueno, fue lo último que escuché de Alejandro, ¿no? Bueno, en el año 2013, con Cristina, se puso la placa adentro del Instituto Geográfico Militar, ¿no es cierto? Realmente como, bueno, recuerdo y como un homenaje a Alejandro, porque había trabajado allí, ¿no? Por supuesto que en Alejandro, como siempre, se recuerda a los 30.000, ¿no? O sea que desde 2013 hasta ahora, nunca pasó nada, nunca pasó nada. Oh casualidad, cuando los organismos de derechos humanos volvemos a un Estado de Derecho, volvemos a hacer política de Estado, donde hacía dos días habíamos estado todos los organismos con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, donde incluso se colgó ese cuadro que lo habían sacado cuando Néstor está haciendo bajar los cuadros de los genocidas. O sea, ese reconocimiento permanente a los organismos. Y en este caso, bueno, Alejandro, porque estaba allí, la placa desaparece. Y ya se sabe, es un empleado de hace 30 años, según él, el hijo de un militar, que es de ATE, cosa de que están todos los muchachos de ATE, Jorge Muñoz y todo, que le pusieron el nombre del local de ellos, Alejandro Almeida, y adentro del instituto. Es una vergüenza, es tan así que haya sido un empleado de ATE. Parece que después se arrepintió y le llevó al director la placa, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir, es muy sintomático que después de tantos años, de repente, le dio el ataque, ¿no? Y él pidió disculpas al director, pero yo le voy a exigir que le pida perdón a Alejandro y a los 30.000, y a nosotras, a los organismos de derechos humanos, porque él ofendió, profanó la memoria de todos nuestros hijos, ¿verdad? Así que ahora, inmediatamente, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, tomó enseguida cartas en el asunto y ahora se va a restituir la placa este viernes, 17, a las 11 de la mañana, donde pienso que va a ser un mundo de gente, porque fue un búmero. Vos no te imaginás desde Europa realmente la indignación, ¿no es cierto? El apoyo. Pero como yo digo, no es Alejandro ni soy yo, son los 30.000 y son los organismos de derechos humanos. Así que no sé cuál será la sanción que le pondrán a este individuo, pero que exijo que pida perdón a los 30.000 y a los organismos, desde ya, ¿no? Tati, te agradecemos por estar en esta edición central de noticias. Ha sido un día muy largo para vos, pero bueno, queríamos que brindes el testimonio. Son unas primeras declaraciones luego de la reunión hoy en Casa de Gobierno con Alberto Fernández. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias, chicos. Fue un día estupendo. Así que gracias a ustedes y venir otra vez también acá y sentirse como en la casa de uno. Muy bienvenida. Gracias.